Ahora es por ahí, ¿cómo no? Corre el pato, viejo, hay veces que el pato nada, hay veces que ñagua, viejo, un viernesito social, por aquí, ¿cómo no? El flower, viejo, ¿dónde mi copa Ángel? La copa Arturo. Puro más atrás, Sinaloa, viejones. Eso, este 7 de marzo, 2014. Y dice... Eso. No hay veces que el pato nada, hay veces que ñagua, viejo, que se abrinden mis copas, que los tiempos van a vivir. No hay veces que tienes mucho, no hay veces que nada tienes. No tiene viejo, 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 no tiene viejo. Bonito es tenerlo todo, viejas, dinero y a mí, Pero si no tienes nada, ¿cómo vas a conseguirlo? No tienes tanto valor, es un dicho conocido. La mentira, viejo, la mentira. Pregunta muchas vueltas, hay que saber esperar, los golpes que da la vida, hay que saber aguantar. Aunque el barco se la dé, no te vayas a ir. Alguien. El barco se la dé, no te vayas a ir. Lo que pasa es que no me quedé, no te vayas a ir. La paz está loca, no me quedé, no te vayas a ir. Que siguen por los billetes No lo sé, no lo digo No lo sé La mente que reloja la pena La mina de malver Que siguen por donde quieran Y es que la muerte lo den Que muchos envidiosos que vivo no quieren perder El mundo da muchas vueltas Hay que saber esperar Los golpes que da la vida Hay que saber aguantar Que el barco será de No te vayas a dar Hay que saber aguantar Por el barco, mi amor Y el casito social, ¿cómo no? 7 de marzo, mi amor 2014, la muerte de la Sierra del Millón